Este día 9 de julio recordamos el nacimiento y vida de Carlota Jaramillo. Nació el 9 de julio de 1904. Falleció a la edad de 83 años en 1987. Carlota Jaramillo nació el 9 de julio de 1904 en Cala, Cali, provincia de Pichincha. Heredó su talento artístico de su abuelo materno y de su tío Timboleón Jaramillo, que le enseñaron a tocar la guitarra y a cantar música autóctona. Mientras cruzaba la secundaria, Carlota encontró motivación en sus profesores, especialmente en Eleonora Neumann, que le ayudó para que realizara una prueba de voz para el maestro Sixto María Durán. Este se convirtió luego en su profesor particular. Carlota participó en 1922 en un concurso de canto para aficionados en el Teatro Edén de Quito, cantando a dúo con su hermana Inés, y ambas ganaron el premio único, que consistía en una guitarra y una guíndola. La primera presentación de la compañía fue un éxito, y las hermanas Jaramillo fueron muy aplaudidas. En 1926 se formó otra compañía de comedias y variedades, y Carlota fue su primera actriz. Carlota e Inés tenían amistad con Jorge Auraujo Chiripoga, actor, cantante, compositor y representante artístico, con quien Carlota se casó pese a la oposición de su familia. En 1935 la cantante inició su carrera como solista en los programas radiales de la HCJB, interpretando no solo pasillos, sino pasodobles y tangos. Además se presentaba tres veces por semana en Radio Quito. En 1938 grabó su primer disco sencillo, Onda Pena, que vendió mil copias en un mes. Fue la primera vez que un artista nacional grababa en el país. El público y los medios de comunicación la bautizaron como la reina del pasillo, y también como Alondra quiteña. Con el sello Imperio Musical grabó a dúo con Luz Alberto Valencia, y varios nuevos discos se sucedieron con éxito. Sin embargo, la cantante no vivió de su arte, sino como inspectora general del Colegio Bolívar, luego como ayudante en el Ministerio de Economía en la época de Velasco Ibarra. Se jubiló a los 54 años con una pensión módica. En 1970, cuando se produjo la muerte de su esposo, Jorge Arauco, la cantante puso fin a su carrera musical. Falleció en 1987, a la edad de 83 años. A continuación, sus mejores éxitos. La ingratitud. A unos ojos. Esa guitarra vieja. Onda Pena. Aquellos ojos. Apostemos que me caso. Esta pena mía, profunda herida y áreas íntimas. Esto fue parte de la vida e historia de Carlota Jaramillo, recordando la fecha de su nacimiento este día 9 de julio.